Para que sepan todos A quien tú perteneces Con sangre de mil venas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansia Y que conserven todo Respectable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de celos Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueña No me importa más nada Que verte solo mía Mi propiedad privada Que verte solo mía Mi propiedad privada Música Música Para que sepan todos A quien tú perteneces Con sangre de mil venas Te marcaré la frente Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Música Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansia Música Y que conserven todo Respectable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de celos Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueña No me importa más nada Que verte solo mía Mi propiedad privada De verte solo mía Mi propiedad privada